¡Rafita! ¡De un anejo! ¡Castaño! ¡Con Estrada! ¡Tiempo! ¡Categoría Master! ¡Categoría Master! ¡Categoría Master! ¡Categoría Master! ¡Categoría Master! Señoras y señores, el pico en punta, el Internacional Carlos Andrés Mejía, número 67 por la primera posición para la segunda, en el profe Edo Estrada por la segunda, por la tercera, en Eriquín Quintero por la cuarta, Eriq Castaño por la quinta, y a Venae Olgas por la sexta, ¡Orosco, Senores y Señores! ¡Ahí viene el puerto de peor de los otros Mejía, puro de raporte! ¡Dentro viene el profe Edo Estrada, último turante Mejía, puro de arcá, y ahora Estrada puro de arcá ¡Mexí! ¡Mexí, La Estrada, puro de arcá, con la primera posición! ¡Mexí, La Estrada! ¡Mejía, Mesí, La Estrada! ¡Mexí, La Estrada! ¡Mexí, La Estrada! ¡Mexí, La Estrada!